Shalom Aleyhim Berajón Aleyhim We started right here In this basic stance Empezamos aquí ahora en esta posición básica And we rectificate this stance Y nosotros rectificamos esta posición And we make the correct stance Y nosotros hacemos la correcta posición We take light by the nose And we keep life and the belly button And we release love Tomamos luz por la nariz Retenemos la vida en el ombligo Y liberamos amor por la boca We go into the center Centro Left Ra Izquierda Centro Centro Right Derecha Centro Shalom Shalom Now we put Post Post Posting Or place The right leg And the top Of the left leg Y vamos a emplazar la pierna derecha Sobre la pierna izquierda Barucas Barucas Shea Nasa In Barucas Up Sobre la pierna Is porque P숭 Meden No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.